Y estamos en vivo y en directo, por fin, ahora sí. Dios mío, vamos a comenzar esta edición especial de Café y Mercados. Buenos días a todos, buenas madrugadas a todos, bienvenidos bien hallados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000 y hoy tengo un Café y Mercados muy especial, edición especial, primer aniversario de Café y Mercados, ahora sí, y diréis, ¿qué tiene de especial? Bueno, ahora os explico, voy a esperar a que vaya entrando la gente, perdonad porque la conexión ha sido complicada de entrar, pero ya está lista la tarta, dice Fernando. Aquí la tengo, ¿vale? Luego la encendemos al final, ¿vale? Aquí tengo la tartita. Muy bien, chicos y chicas, ¿qué hay de nuevo? Pues, ¿cuál es la novedad? Pues que a partir de ahora tenemos un espacio físico diferente, como podéis ver, he cambiado de oficina y estoy en otro lugar, todavía me estoy acomodando, ¿vale? Porque es algo nuevo y estoy cambiando todo el equipo, cambiando todas las cosas. Vamos paso a paso, ahora os explico, lo primero que voy a hacer es compartir la publicación, como siempre, para que vaya entrando la gente. Un año de Café y Mercados, ¿quién lo diría? ¿Cómo pasa el tiempo? Un año de Café y Mercados, edición especial. En directo, perfecto, oh yeah. ¿Se me oye bien? La luz, ¿qué tal? Chicos, voy a ver el chat. Hola Fernando, voy a saludar a la familia Trader, Jesús, José Luis, Viri, Miguel, Joel, Felipe. Buenos días familia, buenas madrugadas para la gente que nos ve en diferido. ¿Qué tal el audio? Hola Miguel, por fin en vivo, madrugando, hoy era especial. ¿Dónde está la tarta, chavales? Aquí la tengo, John. Luego al final la encenderemos, ¿vale? Al final del directo, aquí la tengo, ¿vale? Hoy no hay prisa y puede que nos alarguemos un poco más, ¿vale? Sigo en Madrid, Miguel, ¿vale? Lo que pasa es que ahora me he cambiado. Bueno, obviamente con vistas a la ciudad, Fernando y más luz, diferente. Ahora os explico, ¿vale? Buenos días Miguel, Kiko, Javier, Andrés, Freddy, John, Rogelio. Hello my friends. Voy a comenzar primero leyendo el aviso legal y de riesgo, como siempre. Vamos a los mercados y ahora os explico las novedades, las cosas nuevas que tenemos y otras muchas cosas, ¿vale? Vámonos, vamos a comenzar. Café y mercados especial primer aniversario. Hoy es lunes 3 de diciembre 2018. Ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Ya sabéis que estas sesiones son altamente adictivas, así que alerta porque os podéis enganchar a estas sesiones. Y la frase del día hoy es la siguiente. Con disciplina, constancia y esfuerzo, no hay montaña suficientemente alta que no se pueda alcanzar la cima. Pero necesitamos disciplina, constancia y esfuerzo. Esta frase no es de nadie en específico, es una frase que la he escrito esta mañana, pensando en esto, ¿no? En cómo va evolucionando las cosas, cómo vamos avanzando, pero requiere un tiempo, requiere un trabajo, requiere una disciplina y al final encuentras resultados. Día a día haces un poquito y llegas lejos, seguro. ¿Vale? Y el pato trader, por supuesto. Bien. Os explico mientras vemos el gráfico, ¿vale? Porque sobre todo el petróleo está interesante, hablamos de noticias, hablamos de cosas, hoy es una edición especial. Primero, ¿qué noticias hay para hoy? Tenemos el índice manufacturero del dólar a las 16 horas españolas. ¿Vale? Un segundito que voy a poner aquí la noticia importante. ISM Manufacturing. Del dólar a las 16. Y poco más. Van a hablar ciertos, digamos, ciertos personas de la Reserva Federal, Quarles, Williams y etc. ¿Vale? Ciertos miembros de la Reserva Federal hablarán hoy, pero no es algo oficial, digamos. ¿Vale? Son entrevistas en Bloomberg, que hay varias entrevistas y demás. ¿Qué más tenemos esta semana? Tenemos tipos del australiano, mañana, del dólar australiano, que esto puede generar volatilidad. Draghi habla el miércoles, 9 y media, esto es importante. Tipos del canadiense, reuniones de la OPEP, bueno, lo iréis viendo, ¿vale? Y por supuesto el viernes, non-farm payrolls del dólar. Vale, vamos a mirar el chat, a ver cómo está mi familia trader. Hola, KSR. Aquí dice, muy buen día, Carlos. Son las 4.20 en Bogotá. Feliz cumpleaños, dice Andrés. Gracias. Gracias, Nahuel. Buenos días, Carlos y a todo el equipo. Buenos días. Hola, Johnny. Hola, Borja. John Paul. Buenos días, Erasto. ¿Cómo estás? Madrugando, Andrés. Bienvenido. Gracias, Viri. Gracias, Borja. Gracias, Borja. Feliz primer aniversario. Es la primera vez que te miro en vivo. Tus clases me parecen de lo mejor. Gracias, Andrea. Un abrazo desde Madrid. Hola, Iván. Hola, Alberto. Hola, Eronis. Vale. ¿Qué tenemos nuevo que os va a gustar? Sé que hay mucha gente que está afuera, que no está en España y que no está aquí, que está en Latinoamérica o en otros países. Ahora tenemos un sitio físico en Madrid, ¿vale? Porque antes tenía un despacho que, bueno, he hecho alguna entrevista alguna vez, he traído gente, pero ahora en un despacho pequeñito, que no tenía mucho donde jugar, por así decirlo. Ahora tengo un espacio bastante mejor, donde vamos a hacer muchas más cosas y estar abierto también para que la gente pueda venir aquí, al estudio, aquí directamente y estar aquí en el estudio en directo, incluso entrevistas, haremos reuniones de traders aquí, en la oficina, etcétera, ¿vale? Va a estar mucho más abierta la oficina ahora aquí, ¿de acuerdo? No os voy a decir todavía la localización, porque es secreto, todavía de estado, todavía nadie lo puede saber, pero suelo decir que está en Madrid, ¿vale? En Madrid, en el centro, una buena zona. Ya os diré dónde. Todavía no os puedo decir nada, ¿vale? Y ahora, sin más dilación, vamos a... bueno, lo hacemos al final mejor, ¿vale? Que tengo aquí el 1, venga, lo hacemos al final. Vamos a terminar, vamos a hacer nuestra rutina, preguntar lo que queráis, cualquier duda que tengáis, lo preguntáis sobre esta nueva etapa de TIC 1000 aquí en Madrid, que tendremos más espacio abierto para todos y eso es muy fantástico. Porque yo tenía muchas ganas de recibir a gente, de hacer eventos y solo tenía un despacho pequeño, entonces ahora ya tengo mucho más espacio, estoy muy contento, ¿vale? Gracias Rubén, un abrazo. Hola Moisés, Mario, Miguel dice, yo quiero ir. Se podrá, chicos, se podrá, ¿vale? Esto estará abierto, va a estar abierto. Ya os aviso que va a estar abierto y que la gente va a poder venir, vais a saber dónde está el sitio y vais a poder venir aquí, vamos a hacer eventos aquí, ¿vale? Gracias Andrés, felices pips a todos. Vale, chicos, pues me parecen interesantes, Javier, ¿sabes por qué también? Yo lo comenté, ha estado la reunión del G20. Vamos a repasar mientras hago el análisis del euro dólar, si os parece. Empezamos con el gráfico, vamos a trabajar, ¿vale? Vamos a empezar a, voy a revisar lo que se ha comentado de este fin de semana. Perdonad, lo primero es que Estados Unidos y China han llegado a una tregua de 90 días, ¿vale? Una tregua de las tarifas de 90 días. Esto es interesante, ¿vale? La tregua, ¿por qué? Porque permite llegar a un mejor acuerdo, ¿vale? Se han dicho que no se va a subir, no se va a modificar las tarifas que ya están, pero no se van a subir ni se van a añadir tarifas nuevas. Y se han dado una tregua de 90 días, es decir, 3 meses. ¿Por qué? Esto ha pasado en la reunión del G20 este fin de semana. Y esto es muy bueno y la verdad es que es muy interesante para los mercados, para la globalización, para todo, en general, para todo es bastante bueno, ¿vale? Porque relaja un poco el tono, baja el tono. Los mercados han empezado con una, hay una búsqueda de riesgo otra vez, que ha empezado, apetito por el riesgo, ¿vale? Las acciones y todo, van a subir, fijaros los gaps, ¿vale? Javier, esto es por el apetito del riesgo que hay, ¿vale? Ha vuelto a haber apetito, Javier. Hay que analizar el porqué, qué es lo que pasa. Gracias, chicos, muchas gracias por las felicitaciones. Al final, luego, soplamos todos la tarta, ¿vale? Al final, soplamos el 1 todos. Y, como digo, estoy haciendo la mudanza, los cambios, entonces tenéis que tener paciencia, porque la luz, el sonido, todavía estoy preparando todo, ¿no? Solo he tenido un día para prepararlo, ¿vale? Entonces, chicos, hay una búsqueda de riesgo otra vez, Javier. Hay un apetito por el riesgo, ¿lo veis? Las acciones van a subir, el dólar va a bajar, es normal, ¿de acuerdo? Perdón. El petróleo ha tenido un gap alcista también interesante. Bueno, voy a continuar con Estados Unidos y China. Se ha llegado a una tregua de 90 días, en la cual tienen, se han puesto como objetivo, pues, llegar a algún tipo de acuerdo comercial, donde Estados Unidos, China, bajará las tarifas que habían impuesto, unas tarifas sobre algunos productos. Perdón. Estados Unidos a China le va a cambiar o a bajar, es la idea de lo que quieren conseguir, unas tarifas en valor, que tenían un valor de 200 billones de dólares, americanos, ¿vale? Que es muchísimo dinero para China también. Y China se tendría que comprometer a comprar a Estados Unidos ciertos productos de agricultura, van a trabajar mucho también el tema de la propiedad intelectual, porque en China hay muchos hackers, y sí que es cierto que los chinos han robado muchos planos, muchos sistemas, muchas cosas, que han, a través de Internet, han robado planos de tecnología, ¿vale? Esto es cierto. Entonces Estados Unidos con eso estaba muy cabreado, estaba muy cabreado con eso Estados Unidos. Y también se va a tratar. Tienen tres meses para hacerlo. Está muy bien, es buena noticia, y da pie a que haya un 2019 un poquito más halagüeño, más llevadero, más amigable, porque estaba la cosa bastante tensa entre Estados Unidos y China. Pero en realidad, como es un interés común que los dos quieren tener una relación comercial importante y buena, pues es un interés común y yo creo que llegarán a buenos acuerdos. Ahora sí, si no se llega a un buen acuerdo después de los 90 días, Estados Unidos ha dicho que subirá las tarifas, ¿no? Entonces se está haciendo una jugada interesante, se firma una tregua, se pone sobre la mesa lo que quieren hablar, pero si no se llega a un acuerdo en 90 días, entonces se suben las tarifas. Gracias por los likes. Se agradece. Vale, seguimos. Entonces, el euro dólar, ¿cómo está? El dólar está bajo presión en realidad, ¿vale? Cuando pasa esto. Hay una búsqueda de riesgo y entonces pues suben los activos, como son las acciones, baja el dólar, sube el oro, fijaros el oro que impulso más bueno ha tenido, el petróleo ha subido también, porque también ha habido un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí de gestionar la producción del petróleo el año que viene, en lo que se ha llamado la OPEP Plus, que es un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí para gestionar cuánta demanda, cuánto van a poner en el mercado, cuánta oferta, cuánta producción, etc. ¿Vale? Hola, Bruce. Alberto, el pato todavía no lo tengo que traer, ¿vale? Lo tengo que traer. Estoy de mudanza, chicos. Tener paciencia, ¿vale? Hola, Mario. Caesas dice bendiciones, felicidades. El creador te siga llenando de sabiduría y generosidad para con nosotros. Gracias por mejorar nuestro trading. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Moisés. Hola, Elena. José, perdón. Wilmer. ¿Cómo estáis? Hola, Fernando. Qatar sale de la OPEP en enero, comenta Borja. Un minuto y noticia del PMI de la Libra. Vamos a verlo. No espero que genere demasiada volatilidad, si te soy sincero, Fernando. Y si la genera, espero que sea al alza. Vamos a ver qué pasa un momento. Y ahora continúo con los pares de... Aunque la Libra está mucho más débil, si os dais cuenta. La Libra está bastante débil para empezar el día. Y esta noticia, bueno, no creo que lo haga mover demasiado. Todo esto es una zona de descuento, digamos. Aquí al alza, si rompe el 1.28, el 27.90, si lo rompe al alza, sale la noticia en 10 segundos. Vamos a ver qué hace. La Libra está débil en realidad, pero el dólar también está débil. Por lo tanto, para mí es preferible una compra, sinceramente, la verdad. Y si veo que rechaza con fuerza, quizás... ¿Vale? Sony 30, sale la noticia. Ha salido buena, mejor de lo esperado. 53.1 contra un 51.6. Pero, como veis, tampoco ha generado demasiada volatilidad. ¿Vale? El índice manufacturero de la industria, ¿vale? De la manufactura industrial. Como veis, no ha movido apenas el mercado. La Libra ha empezado muy fuerte, sobre todo esta mañana, por la debilidad del dólar, pero está débil ahora, en lo que llevamos de día. ¿Vale? Está cambiando. Gracias, Kevin. Un saludo. Hola, Juan. Ahora lo vamos a mirar, Roberto. Ahora lo vamos a mirar eso. Y, Bruce, también vamos a mirar ahora eso de la Libra. Voy a continuar con el euro, ¿vale? Que lo voy a dejar hecho ya. Bien. Entonces, el euro, ¿cómo está? Ha empezado la apertura con un poquito de fuerza, ¿vale? Mientras estemos por encima del 13.50, desde mi punto de vista, está alcista, ¿vale? Hasta que no rompa el 13.50, a la baja, ¿de acuerdo? Quiero decir, por aquí, mientras estemos encima de este FIBO, para mí es alcista. Y espero que continúe al alza el euro durante un par de días, por lo menos. Porque el dólar ahora está débil. Hay búsqueda de riesgo y los activos que parecen más arriesgados se ven beneficiados, más arriesgosos, como podría ser el euro. Entonces, yo lo que hago es buscar niveles de toma de decisión. Ya sé que quiero vender dólar. 13.50, 13.94, ese máximo de 1.14, va a ser complicado romperlo, ¿vale? No creo que lo rompa fácil, pero estaros atentos a esa zona. Yo no buscaría ventas hasta que no rompa el 13.18, a la baja. Hasta que no rompa el 13.18, a la baja, no buscaría ventas. Buenos días, vuela. Mataf.net, Miguel Ángel. Mataf.net. Mataf.net. ¿Cuál es la página de los pips promedios que mueven los pares? Mataf.net. Herramientas de trading, volatilidad. Herramientas de trading, volatilidad. ¿Vale? Y aquí podéis ver los movimientos de los pares. Cuánto se mueve, a qué hora, cuál es la tendencia de la volatilidad, etc. ¿Vale? Seguimos. Entonces, vale, el euro ya está hecho. Vamos al euro yen, a ver cómo está. Un momentito. El euro yen, fijaros, en diario, no tiene apenas movimientos, se está alejando de esa zona del mínimo, del 128, pero no tiene tampoco una... No tiene una dirección clara, ¿vale? Y para mí, mientras sigamos por debajo del 129.10, en principio sigo bajista el euro yen, ¿vale? Tiene que romper el 129.10. Esa es un poco la zona interesante, 129.10. Es una resistencia muy, muy importante, ¿vale? 129.10, ya lo sabéis. Bien. Que lo puede romper, estaros atentos. Y luego en intradía, si veis que está muy fuerte el euro, de hecho, ahora mismo había una oportunidad de compra que no está para nada... No es para nada mala idea, me parece interesante, que es adquirirlo en la zona del 128.85, el euro yen, en esta zona, ¿vale? Y así tenemos como dos... Está el precio encerrado entre esta zona y en algún momento tendrá que salir de ahí, en algún momento, ¿vale? Hola, Jan, bienvenido. Bien. Buena pregunta de Bruce. Dice, ¿qué opinas de Gran Bretaña y el euro en marzo? ¿Cómo afectará eso a la economía europea? Eso da para hacer un webinario solo para hacer ese tema, Bruce, pero pienso que hay dos escenarios importantes. Y vamos a ir a euro-pound. Euro contra la libra. Estoy en gráfico semanal. Escenario número uno. Se llega a un acuerdo suave, que se dice un soft... Un Brexit suave, en el cual más o menos, tanto Reino Unido como Europa, se ponen de acuerdo en bastantes cosas y eso probablemente puede hacer que el euro, pues incluso caiga un poquito, ¿vale? Aquí contra la libra, ¿vale? Que eso es positivo para la libra. Podría ir a testear el 0,84, etc. El escenario de un acuerdo bueno. Si no hay acuerdo, se hace un Brexit duro, lo más probable es que esto nos lleve a 0,95, puede llevar 0,94 sin problema. Son los dos escenarios que yo barajo, ¿vale? Sí, porque sería muy malo para la libra. Sería muy malo para la libra un hard Brexit, un Brexit duro. De hecho, creo que hicimos un especial, hice un especial sobre el Brexit hace poco y tiene que estar por ahí. A ver si lo puedo encontrar, lo voy a mirar, ¿vale? Porque creo que está aquí. Y hablé de todos estos temas con más profundidad. Europa, el Brexit y los bancos centrales, el 18 de octubre. Este está muy bien y os lo recomiendo a la gente y sobre todo a ti, Bruce, que te he visto que tienes interés. Ese vídeo que pongo en la descripción es una hora. Explico bien, bien, bien los diferentes escenarios posibles del Brexit y demás, ¿vale? Ahí lo dejo. Bien, continuamos. Vamos a mirar un momento el pound dólar, que como digo, ahora está cayendo un poco más, ¿vale? Está cayendo un poquito más, porque la libra está la verdad débil. Vamos a mirarlo en semanal y en semanal hay un suelo aquí muy importante, que es el 26,80. El 26,80, esta zona, gracias por los likes, 26,50, 26,80, toda esta zona, es una zona de suelo que si lo rompe, pues puede generar ahí, puede hacer que la tendencia bajista se acelere, que se acelere todavía más en el pound dólar. Y esto también, con las noticias del Brexit, pues puede ayudar a que la libra siga cayendo, ¿vale? Porque si las noticias no son buenas, pues le va a poner presión, ¿no? Otra cosa que voy a hacer es poner un FIBO del mínimo al máximo aquí, porque este nivel también es interesante, que es el 25,53. 25,53. Quiero poner esto ya, porque me gusta que esté aquí el 1, ¿vale? Y que se vea. No sé si se verá, pero lo voy a dejar ahí. ¿No se ve? Y luego lo soplamos. ¿Vale? Ahí está el 1. Sé que está pequeño, pero está ahí, ¿vale? Y luego soplamos la vela. Bien. Entonces, ¿cómo veo yo la libra? A corto plazo puede que soporte un poco por la debilidad del dólar, por la debilidad del dólar, pues está siendo soportado un poquito, hay soporte, pero a largo plazo la tendencia es bajista y lo veo con ganas de querer bajar, ¿no? En 4 horas está haciendo máximos descendentes y una especie de triángulo ahí, estaros atentos, porque puede haber alguna oportunidad de coger un Fibo, que sea una resistencia, una buena zona de resistencia, y voy a bajar a 1 hora para sacar esos niveles. ¿Cuáles son esos niveles? El 1.28, número redondo, también es una zona muy interesante, el 1.28, y el 1.27.30, esas son las zonas un poco soporte y resistencia importantes. Si bajamos un poquito más a intradía, podéis usar este Fibo de 15 minutos como direccional. Si rompe el 27.67 a la baja, es bajista, si rompe el 27.90 a la alza, se pondría alcista. Yo estoy un poquito neutral ahora a corto plazo, porque está débil el dólar y débil la libra. Si vamos a libra yen, por ejemplo, en la libra yen, pues pasa un poco lo mismo, que no hay una dirección clara, están los dos débiles, y no tiene demasiado interés para mí en cuanto al largo plazo, el diario, el semanal, no tiene mucho interés. Ahora bien, en intradía, sí que está dando un patróncito un poco de rango, un lateral, y esto muchas veces, pues estos laterales son interesantes y pueden dar buenas zonas de trading. Comprar abajo y vender arriba, en principio no tiene nada de malo y se puede hacer perfectamente. ¿Vale? Y está muy bien, porque el precio se mantiene. En la zona del 145,70. Esa zona de resistencia importante. Soporte, 144,60. ¿Vale? Sería un poco la zona, pero no tiene demasiado interés. Nahuel pregunta, Carlos, ¿en qué precio tienes la mecha bajista esa en Poundólar de donde tiras el Fibo? Porque en mi gráfico no aparece. Vamos a verlo en diario, semanal. Este es el mínimo, esto fue el mes del Brexit, 14,26. 14,26. ¿Lo ves? Hola, Ilimar. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira lo que tenemos aquí. Estamos celebrando un año de café y de marcas con Tickmill. ¿Vale? Vamos a dar la cancha para un otro año de suceso. Estaré saludando a un compañero que está en la sala y, bueno, quería saludarle. ¿Vale? Nahuel, esto es el Brexit. ¿Continuamos? Vamos a echar un vistazo a dólar, yen, por favor. Dólar, yen. Vamos a echar un vistazo. Semanal. Chicos, cuidado con el máximo, 114,40. Este máximo es posible que rompa al alza. ¿Vale? Es muy posible que rompa aquí al alza. El 114,40. Si lo rompe es una tendencia espectacular que yo no me quiero perder. Estaros atentos. Es un breakout muy bueno y muy interesante si lo rompe. ¿Vale? El 114,40. Estaros atentos. Me encanta este trade. Intentar adquirirlo a lo mejor en una zona... Vamos, yo es lo que quiero. Intentar adquirirlo en una zona un poquito más abajo. Una zona en la que pueda comprar antes del breakout, antes de que suceda la rotura al alza. Quiero comprar un poco más abajo. 112,72 es buena zona o en última instancia el 111,600. Pero para mí esta alcista solo buscaría ventas cuando caiga el 111,600. Entonces ahí buscaría ventas. ¿Vale? Bien. Bien. Vamos a proseguir. Voy a bajar un momento de todas formas a una hora con el dólar porque ahora está bajo presión. Entonces es probable que nos dé descuentos. Zonas de descuentos como el 113,37 o el 113, número redondo que está aquí abajo que también es muy importante y muy interesante. El 113. ¿Vale? Para coger un descuento. Vamos a seguir con el dólar suiz. Un momento porque parece que no tiene miedo de la paridad. El dólar contra el franco suizo está atacando el 1, parity, que es uno de los niveles más importantes que hay. Por no decir el más importante. ¿Vale? El de la paridad. ¿Bien? Hola al Daire. El 1. Y parece que no tiene mucho miedo y que lo puede ir a testear de nuevo, que lo puede querer tocar otra vez el 1, que es la paridad. Muy importante en el dólar suiz. Estaros atentos. De hecho, ya está dando una entrada aquí en el 99,70. Quiere decir que el franco suizo está bastante débil. Está débil. ¿Vale? El Swiss franc. ¿Ok? Puede estar interesante. Solo buscaría ventas cuando rompa el 0.9950. 0.9950. 0.9950. ¿Vale? Bien. Let's proceed. Next pair. Hemos mirado el dólar yen. Hemos mirado el dólar suiz. Me habéis preguntado por el kiwi yen, Alejandro. El kiwi yen, ¿cómo lo veo? A ver, el neozelandés. Es una moneda que ahora está cogiendo bastante fuerza en diario. Fijaros. Kiwi yen. On daily chart. Gráfico diario. ¿Cómo está? Está alcista. Está bullies. ¿Veis los mínimos? ¿Cómo son ascendentes? ¿Cierto? ¿Veis los mínimos? Están siendo ascendentes los mínimos y los máximos y está rompiendo resistencia. Acaba de romper una resistencia importante. 77,88. Entonces está alcista, Alejandro, el kiwi. Está alcista. Ahora miro el dólar cat. Fernando y Rogelio. Rogelio, un momentito, por favor. Porque está interesante el kiwi también contra el yen, el neozelandés. Fijaros. Parece que quiere buscar precios mayores, el 79,60. Es una zona interesante también. ¿Vale? ¿Estáis? Vamos a proseguir con el dólar cat, que nos hemos quedado sin ver el dólar canadiense. ¿Qué está pasando? Como el dólar está débil y el canadiense encima, que va unido al petróleo, ahora está recuperando, porque el petróleo, podéis ver, que ha encontrado soporte en el 50, que era un número redondo. Yo lo comenté la semana pasada. Era un buen número para comprar ahí el 50. Podría haber seguido bajando, obviamente, pero es un número redondo y cuando veis en diario que no hay ningún cierre por debajo, esto es información. ¿Vale, chicos? Mirad. No sé si se puede ver, pero no hay ningún cierre por debajo del 50 de las velas diarias. Entonces, esto le da fuerza al petróleo, ¿vale? Y, por lo tanto, le da fuerza al dólar canadiense. Y como el dólar americano, lo del tema de la tregua, de las tarifas entre China y Estados Unidos, le pone, le da debilidad al dólar, o ha aumentado el apetito por el riesgo, pues el dólar canadiense está cayendo. Como decís, pues ha roto una línea de tendencia. Para mí no significa que todavía haya cambiado la tendencia porque hay zonas de soporte muy interesantes como el 1,31,40. Me parece una zona de soporte interesante y el 1,30, ¿de acuerdo? Y el 30,65, obviamente, que está aquí, que también es un nivel muy, muy importante. ¿Vale? El 30,65. Vale. Vamos a mirar el oro y luego vamos a mirar los índices. Para mí, el dólar canadiense en realidad ha abierto con gap y continuación a la baja, el dólar cut, pero es algo normal, totalmente normal, no es un cambio de tendencia. Lo veo como una simple retroceso, incluso en esta zona a mí me gusta el 31,40. Fijaros el comportamiento que tuvo la última vez aquí a la izquierda. Un comportamiento muy bueno, muy alcista, una compra fuerte ahí en el 31,40. Y se puede repetir otra vez el mismo comportamiento. Estaros atentos abajo, estaros atentos, porque aunque está bajando con fuerza, el canadiense no es que esté muy fuerte. Voy a mirar al oro, el metal precioso, que ya sabéis, perdonad, que tiene una correlación muy alta, ya la vela se ha apagado, pero la vamos a encender luego otra vez, como sea. La ha dejado encendida y se ha chamuscado, pero no pasa nada. Lo importante es que está ahí la velita. Bien, chicos, lo que digo, el Ossidolar, el Ossidolar, tiene una correlación muy alta con el oro, ¿vale? Para que lo entendáis, tiene una correlación muy alta con el oro. Ha hecho aquí una continuación al alza. El Ossidolar, en diario, está alcista, el Ossidolar, ¿vale? En gráfico diario, no sé si lo podéis ver. Ya está haciendo máximos y mínimos, Ossidolar, australiano contra el dólar. Y esto le da fuerza al oro, ¿vale? Tenemos el 0,7460, que es una resistencia muy interesante también, ¿vale? En el Ossidolar. Vamos a proseguir un momentito y voy a mirar al oro. Ya sabéis que está muy parecido al australiano con el oro, como estaba comentando, pero el oro quizás todavía no ha roto, tiene más resistencia. Esto es el oro diario. Tiene una resistencia muy fuerte aquí en el 1.237. Hasta que no rompa esa resistencia fuerte, la tendencia alcista todavía no está reconfirmada. Necesita confirmar esa rotura del 1.237 en el oro. Es un nivel muy fuerte, ¿vale? El 1, 2, 3, 7. Estaros atentos a ese nivel porque es muy interesante. Yo lo que buscaría es comprarlo más barato, como siempre, buscar descuentos. ¿Dónde podría buscar un descuento? Diferentes zonas interesantes. El 1.228 es la primera zona un poco agresiva y después tenemos un poquito más abajo 1.226 y el 1.222. Todas estas zonas son soporte en el oro que a mí me parecen zonas interesantes. Echar un vistazo a ver cómo se comporta el precio para buscar un rebote en caso de que dé el descuento. Otra opción también es comprar el máximo, hacer una rotura, un break, un tal alza, pero eso es más arriesgado. Sobre todo cuando ya lleva un tiempo de subida importante. Kevin, ¿por qué el Aussie dólar tiene una correlación muy alta con el oro? Bueno, primero por el dólar, ¿no? Porque es el Aurum contra dólar, oro, contra el oro y australiano con el dólar. Entonces ya tienes al dólar, primero, por eso tiene correlación por el dólar. Y segundo, Kevin, porque Australia es uno de los mayores importadores, exportadores de oro. del mundo. Mueve mucho metal Australia, ¿vale? Porque tienen minas, tienen minas de oro, tienen mucha industria y es un mercado que va muy unido al australiano. El metal del oro, ¿vale, Kevin? Bien, para mí está interesante, parece que quiere ir a testear el 1.238 arriba, estaros atentos con ese precio, ¿vale? Vamos a mirar al SP500 porque el SP500 ha tenido también una apertura todavía no ha abierto el mercado americano, todavía no ha abierto, bien, pero ya tiene un gap, el CFD, ¿vale? del SP500 que lo tenéis aquí en TIC1000 para operar. Ha abierto con gap y continuación, está subiendo, parece que, bueno, que quiere atacar máximos y el rally de Navidad, pues puede ser al final una realidad y cuando rompa el 2811, sí que nos puede llevar hasta el 2875, bien, quizás pueda hacerse real ese rally de Diciembre de Navidad que hablamos y parece que quiere, bueno, que quiere romper, ha hecho un gap y una continuación muy fuerte, entonces para mí está alcista, los índices, estoy bajista dólar y alcista los índices, ¿dónde comprarlo? ¿dónde adquirirlo? Eso ya es otra historia, para mí lo más importante es un descuento, ya lo sabéis, un poquito más abajo, la zona del 2780, ¿vale? Esa zona me parece muy interesante, 2780 en el SP500, tenemos el DAX, el DAX alemán que también ha empezado con bastante fuerza este instrumento, estaba más débil que el SP, eso sí que es cierto, estaba bastante más débil, pero, bueno, viene de una rotura falsa del 11000, le da fuerza, el 11000, 050, y, bueno, para mí estoy alcista, yo estoy alcista de todo lo que son índices en cuanto al día de hoy, con este gap y continuación, creo que lo más sensato es esperar a un retroceso, en el DAX, por ejemplo, lo tenéis, como el D30, D30, y una zona muy interesante es la zona del 11400, 11430, 11430, esta zona, en el DAX, me parece que es un soporte bastante bueno, en el DAX alemán, ¿vale? Bien, ¿qué más me falta? Vamos a ver un momento el Bitcoin, por curiosidad, el Bitcoin sigue bajista, no lo quiere nadie, ni su mamá lo quiere, está muy, muy débil, pobrecito el Bitcoin, pobrecito como está, que no lo quiere nadie, gracias Andrea, muchas gracias, thank you very much, my friend, os quiero a todos, vosotros me hacéis grande, ya lo sabéis Andrea, un placer, bien, el Bitcoin, fijaros, no lo quiere nadie, para mí sigue siendo bajista, si yo puedo coger un descuento a la baja en la zona del 4658, me parece un trade que se puede hacer con los ojos cerrados, desde mi punto de vista, o sea, es un trade básico, estándar, totalmente interesante y factible, a ver qué pasa, a ver qué pasa, vale, pues creo que no me dejo ningún instrumento, llevamos 37 minutos, hemos hecho la mayoría de instrumentos, vamos a a ver si puedo reencender esto, porque lo que la quería dejar ahí puesta al final, pero nos la hemos fundido, vamos a ver si la consigo encender otra vez, aunque sea, voy a intentarlo, porque está la mecha ya un poquito, bueno, lo importante es que está aquí la tarta, vale, la voy a encender, a ver ahora, parece que ha conseguido encender un poquito, la vamos a soplar, un año, Tick Meal, felicidades chicos, bravísimo, one year, por un año más de éxitos chicos, y ahora a comer, a comer la tarta y a disfrutarla, por un año más de buen trading, de buenas operaciones, de más gente en la familia trader, voy a brindar por vosotros a vuestra salud, buenísima, fantástica, está buenísima, ya tengo algo que hacer, la voy a dejar aquí, vale, fuera, muchas gracias chicos, ha sido un verdadero placer, este año, como ha pasado de rápido, ¿no? Ha pasado súper rápido, ¿verdad? Este año, ha sido como así de rápido, para que veáis, pero con constancia y disciplina, ya sabéis que todo se puede, todo se puede, gracias Hoover, gracias John, un abrazo, muchos años más, gracias Miguel, felicidades a vosotros también, a la gente que está aquí apoyando y que ha estado aquí desde el principio con nosotros, un saludo a la gente que nos ven diferido, que verá luego el vídeo, gracias Charbel, muchos años más, Lachito, para todos, gracias Fernando, Alberto, ya sabéis que os avisaré porque ahora vamos a hacer muchas cosas nuevas, ¿vale? Y tenemos un espacio ya en Madrid para poder estar aquí, que vengáis a conocerme en persona, conocernos personalmente y hacer eventos, ¿vale? Gracias John, felicidades, bienvenido, gracias Freddy, un saludo fuerte, se lo haré llevar, se lo haré saber al equipo EthicMid, ¿vale? Gracias Moisés, Marcelo, Andrea, Andrea, estas clases son todos los días a las 9 y 30, excepto los lunes que es a las 10, café y mercados, ¿vale? pero esta tarde tenemos psicología como siempre a las 6, hoy daré clase de psicología, ¿vale? Café y mercados mañana y esta tarde psicología de trading a las 18 horas, ¿vale? Subir el calendario ahora, de todas formas, Andrea, lo que puedes hacer es ir al blog, al blog de TickMid, hazte seguidora del Facebook y atenta al blog. Un año más Moisés, por supuesto. Gracias Alberto, gracias chicos, un placer, chicos y chicas, felicidades Highford, Juan, Kevin, felicidades a todos también, ¿vale? Gracias Mohamed, muchas gracias, gracias Fernando, éxitos y bendiciones para todos en la sala, para todo el equipo de TickMid, enhorabuena y felicidades a todos, gracias Fernando, muchas, muchas gracias por otro año más de éxitos con TickMid, por supuesto, y con vosotros, ¿vale? Chicos y chicas, voy a cerrar la sala en realidad porque tengo muchísimas cosas que estoy planeando y vamos a hacer cosas nuevas, tengo muchísimo trabajo que hacer, pero que sepáis que empieza una nueva temporada y esta vez va a ser todavía mejor que la anterior. Ja, 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 ja. Gracias. Sí, Kevin, tenemos un canal de TradingView. Te paso el enlace ahora mismo y lo tienes. Subimos, solemos subir unas tres o cuatro ideas a la semana. Aquí están las ideas publicadas, verás ideas también publicadas de compañeros míos en otros mercados, en otros idiomas, pero también lo dejamos ahí para que lo veáis, ¿vale? Sí, 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 claro que sí, Fernando, os mostraré todo lo que tengo aquí, veréis mis pantallas, voy a hacer una foto a la mesa, vais a ver dónde estoy, ya diré dónde estoy, por ahora es un secreto, nadie lo puede saber, pero veréis todo lo que tengo, mis pantallas, los monitores, dónde estoy, la sala de trading nueva, que os va a encantar. Claro que sí, Fernando. Y esto es para todos, es para vosotros, lo hago también por vosotros, también para que tenga un espacio que podáis venir, que esté abierto y ir mejorando día a día la calidad de los vídeos y del contenido, que es la idea, ¿vale? Chicos y chicas, voy a proceder a cerrar la sala, ya sabéis que ha sido un verdadero placer como siempre celebrar con vosotros el primer aniversario y esta tarde, primer aniversario de psicología, igual, a la una, voy a tener que comprar otra tarta, la segunda, me comeré dos, voy a acabar gordito esta mañana, ¿vale? Chicos, gracias por estar ahí, ha sido un verdadero placer, voy a cerrar la sala, cualquier duda, ahí tenéis los contactos, os mando un beso y un abrazo muy fuerte, a todos, buen trading y nos vemos esta tarde a las 18 horas, aquí con Tick Mill, la familia Trader y con el Tito Charlie. Hasta mañana, Chuy, si no estás, estaré esta tarde de todas formas. Un abrazo, buen trading, ya haremos un concurso para hacer que haya unos juegos y poder llevarse una gorra, algún regalo, ya lo haremos, ¿vale? Un saludo a todos. Gracias, José, un abrazo. Voy a cerrar la sala, cualquier cosa que necesitéis, sabéis dónde estoy, ¿vale? Que yo puedo hacer por vosotros. Cierro la sala. Enhorabuena, chicos, por otro año más de muchos éxitos. Nos vemos en un ratito esta tarde. Un saludo y buen trading, chicos. Hasta luego. Chao, chao. ¡Gracias!